¡Hola amigos! Bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver las derivadas de funciones trigonométricas y en especial vamos a ver la fórmula número 9, que se trata de una función trigonométrica inversa. Esta función trigonométrica inversa es la siguiente, encontrar la derivada con respecto de x del arco coseno del argumento u, donde u puede tomar cualquier valor o variable. Esta fórmula número 9 nos dice que esta derivada va a ser igual a tener menos esta fracción, donde en el numerador tenemos la derivada de u con respecto de x, donde u es el argumento de nuestra arco coseno y en el denominador tenemos la raíz de 1-u². Y bien, la función inversa arco coseno de u no es la única manera en la cual podemos encontrar que se escribe este arco coseno, sino también es muy común escribir sólo cos elevado al exponente menos 1 y es exactamente lo mismo que el arco coseno. Y otra forma muy común de expresar al arco coseno es el ángulo coseno del argumento u, y estas tres son exactamente lo mismo, arco coseno, el ángulo coseno o cos elevado al exponente menos 1 son exactamente equivalentes. Así que sabiendo eso, realicemos el primer ejercicio para que quede totalmente clara esta fórmula número 9, que sería el siguiente. El ejercicio se trata de derivar con respecto de x al arco coseno del argumento x, es decir, para este ejercicio nuestra u va a ser igual a x. Tomando en cuenta eso, apliquemos nuestra fórmula número 9, tal cual en nuestro ejercicio, obteniendo lo siguiente. Obteniendo que esta derivada va a ser igual a menos esta fracción. Comencemos con el numerador, tenemos la derivada de u con respecto de x, así que escribimos la derivada con respecto de x y nuestra u es x, por eso ponemos la derivada con respecto de x de x. Y en el denominador tenemos la raíz de 1 menos 1 menos nuestra u elevado al cuadrado, así que apuntamos x elevado al cuadrado. Ya que aplicamos tal cual nuestra fórmula número 9 en nuestro ejercicio, ahora tenemos que simplificar nuestro resultado, comenzando por hacer esta operación y la derivada del numerador. Esta derivada del numerador se hace fácilmente con la fórmula de derivación que ya vimos, número 2, la fórmula de derivación de la función identidad. Si no han visto ese vídeo, se los dejo aquí en un link y esperando que ya hayan visto ese vídeo, voy a realizar la derivada mucho más rápido, obteniendo el siguiente resultado. Así que esto va a ser igual a menos esta fracción, comencemos con el numerador. La derivada con respecto de x de x, si sabemos de nuestra fórmula de derivación número 2, que cuando tenemos una función identidad, es decir una variable a la cual queremos derivar, sin exponentes, sin constantes, sin nada, solo la variable, su derivada siempre va a ser 1. Por eso tenemos este 1, y en el denominador tenemos la raíz de 1 menos x elevado al cuadrado, y x elevado al cuadrado es x cuadrada. Y como ya no podemos realizar ninguna simplificación en nuestro resultado, hemos llegado al final de nuestra derivada con respecto de x de arco coseno de x, que es esto. Espero les haya gustado y servido este vídeo, si fue así háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos vídeos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!